¿Estás buscando cambiar el nombre de tu grupo de Facebook? Ya sea que desee cambiar el nombre de su grupo para reflejar un nuevo enfoque o usted. Simplemente quiero cambiar el nombre por diversión. En este vídeo lo mostraré. Tú como en unos pocos simples. Pasos puede cambiar fácilmente el nombre de su grupo de Facebook y lo guiaré a través del proceso paso a paso. Así que asegúrate de ver este vídeo. Hasta el final. Así que empecé. En primer lugar, abre el aplicación móvil de Facebook y luego toque estas tres líneas en la parte superior derecha, esquina de la pantalla. Una vez que esté en la pantalla del menú, toque la opción grupos aquí y luego toque sus grupos y debajo de grupos que administra. Te mostrará todos tus grupos de Facebook. Simplemente toque el grupo que usted desea cambiar el nombre de. Así que para cambiar el nombre de un grupo, tienes que serlo. Un administrador de ese grupo. Entonces, si eres administrador, toca en este icono de escudo con una estrella en la esquina superior derecha de la pantalla. Y luego desplácese hacia abajo o hasta la parte inferior de la página y toque configuración de grupo. En información básica del grupo, verá una opción llamada nombre y descripción. Así que adelante, toca eso y luego justo donde dice grupo, nombre del que quieres deshacerte. El nombre de grupo ya existente. Después de eso, escriba el nuevo nombre del grupo. Una vez que estés contento con tu nuevo nombre del grupo, simplemente toque guardar en la esquina superior derecha de la pantalla. Así que volvamos y boom. El nombre del grupo se ha cambiado correctamente. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguna pregunta al respecto, todo el proceso nosotros, por favor hágamelo saber. En la sección de comentarios a continuación. Y si este video te ayudó, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para obtener más información. Videos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y ten un buen día.